Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Dieta Salud Nutrición. Yo soy Marisa Torcuato, soy especialista en nutrición humana y en este vídeo vamos un poco a explicar por encima la importancia de un buen mantenimiento del peso. Muy bien, nos ponemos en contexto. Ya hemos perdido los kilos que nos sobraban, ya no nos duelen las piernas, ya nuestras rodillas van con un poco más de agilidad, ya podemos caminar sin ese ahogo, sin esa fatiga, ya nos cae bien ese vestido o esos pantalones que teníamos en el armario. Muy bien, ¿y ahora qué? Ahora entramos en zona roja porque psicológicamente nos vemos bien y ya no vemos la necesidad de restringir nuestra alimentación ni de privarnos de algún capricho que nos guste. Pues ahora es cuando más importante es el que nos cuidemos, para evitar siempre el temible efecto yo-yo. Si yo pierdo peso y después vuelvo a comer como comía antes de perder peso, los resultados que voy a obtener van a ser los mismos, el aumento de peso. A partir de los 40 no nos queda otra que cuidarnos. Si queremos estar sanos, queremos tener una apariencia física óptima y no tener problemas en las articulaciones, ni en las piernas, ni retención de líquido, etcétera, tenemos que cuidarnos, no nos queda otra. No hay pociones mágicas ni milagros de Lourdes, tenemos que cuidarnos. ¿Eso cómo lo vamos a conseguir? Manteniendo el peso. El mantenimiento es mucho más importante que la pérdida de peso en sí. Se trata de ir incorporando a nuestra dieta hipocalórica, que nos ha permitido la pérdida de peso, alimentos con un poquito más de densidad calórica o de calorías, poquito a poco. Vamos a ir introduciéndolo muy poquito a poco, pero en un plazo de aproximadamente unos 3 a 6 meses. ¿Para qué? Para que el organismo vaya acostumbrándose a esa entrada extra de energía. Importante, no dejar de hacer ejercicio físico y dejar los caprichos para los días especiales. Si yo hoy me como un bocadillo, mañana me como una pizza y pasado mañana me como un bizcocho, pues lo normal es que vuelva a coger los kilos. ¿Qué pasa con eso? Pues que nuestro metabolismo se daña. Yo conozco aquí en consulta a muchas personas que me dicen, es que yo he estado toda la vida dieta. Muy bien, pero eso me dice que nunca he intentado mantenerte con ganas. No se trata de hacer muchas dietas, se trata de hacer una buena dieta, mantenerlo y no volver a cogerlo. Y no necesitas más dietas. Desde Dieta Salud Nutrición, os proponemos un programa de pérdida de peso total y absolutamente personalizado para cada paciente, según las características físicas y con el mantenimiento de peso incluido. Si queréis más información, pues estamos en www.dietasaludnutrición.com. este tema de mantenimiento de peso lo iremos ampliando en los siguientes vídeos. Muchas gracias. Hasta luego.